Mierda Hola, muy buenas. Lo de Esperanza Aguirre es de traca. Ahora resulta que dice, hablando de la corrupción en el PP, que se siente abochornada. Pero vamos a ver, ¿esta señora ha estado viviendo en Plutón? ¿O ha estado viviendo, no hace falta ser tan lejos, en un convento de clausura los últimos 15 años o 20 años en Ávila, al margen de todo? Vamos a ver, ¿cómo es posible que diga que se siente abochornada una mujer que ha sido presidenta de la Comunidad de Madrid durante un montón de años, una comunidad en la que se gestó la gúrte, una comunidad a la que ella llegó a perseguir por un caso como el de Tamayo y Saiz, el famoso Tamayazo, un caso en el que ayuntamientos como Boarilla del Monte, Majadahonda, La Roza, Pozuelo, estaban llenos de corrupción hasta las trancas, una Comunidad de Madrid en la que se han dado pelotazos urbanísticos y recalificaciones bochornosas durante un montón de años y ahora dice la señora Esperanza Aguirre que está bochornada, pero ¿está bochornada de que se estén sabiendo estas cosas o está bochornada de las propias cosas? Que es que no es lo mismo, es que no es lo mismo. La señora además durante un montón de tiempo, no solamente fue presidenta de la Comunidad de Madrid, sino que cuando se empezaron a producir todas estas historietas de lo sobre las obras y no sé qué, ella fue ministra, con Andal fue ministra de Cultura, creo recordar. Bueno, a mí lo que me molesta de todo esto ya no es el morro que le echan determinados políticos utilizando este tono de campechanía que en el fondo no es más que populismo. Me molesta muchísimo más que al lanzar estos mensajes y de esta manera se crean determinados políticos de esta calaña, que la gente que recibe el mensaje somos tontos y que nos lo vamos a creer todo a pie juntillas. Si bien es verdad que hay muchos que compran el mensaje, que parece más que son hinchas de un equipo de fútbol que ciudadanos críticos con sus políticos. En fin, porque Esperanza Aguirre ha sido lideresa indiscutible durante muchos años en la Comunidad de Madrid. Bueno, vamos a hablar con un señor que es interpretador de gestos, interpretador gestual y que nos va a decir las conclusiones a las que ha llegado después de analizar las imágenes en las que Esperanza Aguirre decía que sentía bochorno por lo que se estaba sabiendo de la corrupción en su partido. Hola, muy buenas. ¿Cómo interpreta usted los gestos de Esperanza Aguirre cuando hizo esas declaraciones? Pues estará bochornada. Si ella dice que está bochornada, pues lo estará, yo qué sé. Ya, pero bueno, una vez que ha estudiado usted las imágenes en las que hizo esas declaraciones... Es que no las ha estudiado, caballero. Pero no es usted intérprete gestual. Sí, 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 claro que sí, pero esas imágenes no las ha estudiado. ¿Me han contratado ustedes a mí para hacerse el trabajo? No, no. Pues si quiere que estudie las imágenes esas, me contratan, que ya está bien eso de que los medios de comunicación tiren de todo Dios por el morro, hombre. ¿Quieren que estudie las imágenes? Pues me contratan y si no, pues nada. Bueno, no se ponga usted así, venga, no se ponga usted así, que se va a enfadar y al final va a quedarse enfadado. Bueno, pues ya para despedirme no me gustaría nada más que decir adiós, pero antes quiero dedicar a Esperanza Aguirre y a todos esos políticos que utilizan el populismo de una manera tan usual. Quiero dejarles un poema en el aire, un poema maravilloso de León Felipe. Voy a leerlo, que lo he escrito aquí porque no me lo sé de memoria. Bueno, sí me lo sé, pero no me gustaría fallar en el recitado. Y voy a ello. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos. Que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos. Que el llanto del hombre lo taponan con cuentos. Que los huesos del hombre los entierran con cuentos. Y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Pero me han dormido con todos los cuentos. Y sé todos los cuentos. Es de León Felipe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!